Muy buenas tardes Mariana, nuevamente nos encontramos en Ibiza Spa, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a toda la gente de Yerba Buena de hoy, es un placer que estén nuevamente acá. Se acerca una fecha muy especial, se viene el Día del Padre, Ibiza Spa se está preparando para todos sus clientes. Así es, gracias a Dios, año a año, las mujeres se están dando cuenta que hay otra opción más allá de la camisa, la corbata, el zapato y piensan en algo diferente, en querer sorprender y agasajar a todos los papás de la familia y nos visitan y nosotros tratamos de hacerlas sentir que pueden hacer un regalo distinto y con el que el papá va a estar contento, que es lo que uno busca cuando hace un obsequio. Es un regalo doble, como les digo yo a las mujeres que vienen, porque en realidad después el señor que ha venido, el papá que ha venido sale tan contento, sale bien, sale relajado, que eso redunda después en el hogar también. Así que la idea es, en realidad primero averiguar qué tipo de papá es el que va a recibir el regalo, porque tenemos distintos targets, hay papás que son muy jóvenes o que cuidan mucho, mucho su estética, hoy por hoy, cosa que me parece fantástico en el hombre y por ejemplo en un paquete le podés incluir un shock de hidratación facial, porque cuidan su piel, se ponen cremas, un servicio de manos. Hay muchas mujeres jóvenes que vienen y le regalan a su esposo una promoción de cama solar, porque los hombres toman sol todo el año y les gusta estar bronceados a muchos de ellos también. Hay otras que, digamos, dicen, no, mi marido en realidad vive estresado, permanentemente dolor de espalda, porque está mucho tiempo sentado, entonces bueno, un poquito ya lo orientamos a algo que tenga que ver más con el relax. Normalmente los masajes descontracturantes son el básico, digamos, el relajante, descontracturante, donde vas trabajando los distintos grupos musculares, pero por ahí siempre es bueno así como ponerle un toque un poco más exótico, así que les ofrecemos por ejemplo un masaje con piedras calientes, que es maravilloso, es un masaje que te transporta realmente, también la posibilidad de que prueben lo que es hacerse reflexología podal, es un masaje en los pies, pero que toca todos los puntos del cuerpo y el hombre que realmente se lo hace y lo prueba, te digo, vuelve y lo pide de nuevo porque es una experiencia maravillosa. Después tenemos todo lo que es el circuito de agua, que incluye la piscina, incluye los saunas, que los hombres recurren muchísimo al sauna, les gusta, vienen con sus amigos muchas veces, el que es fumador de pura la piel, super bien, en realidad son muchas las opciones. La idea es que el papá venga y como siempre digo, todos los que vienen a Ibiza tienen la posibilidad de quedarse, que es lo que nosotros buscamos. Algunos vienen y no traen el celular, ni la tablet, ni la netbook, y otros vienen y tienen wifi y se pueden quedar trabajando acá, nada más que en un lugar distinto y más relajado. La idea es disfrutar. Además pueden venir todos los papás con sus esposas, compartir un día, pasar un día de spa, algo diferente con su merienda o su desayuno, depende como la opción del día o a la hora que quieran venir. Muchas de las mujeres que vienen dicen, y puede ser para dos, totalmente, hay promoción para dos, entonces ellos compran el regalo que digamos no es virtual, como siempre les cuento a todos, van en un tarjetón precioso de Ibiza, que se les va entre, que los hijos le pueden entregar a su papá el día del padre, para que sea algo concreto, que siempre es tan bueno. Y después ya nos llaman y nos piden el turno, el día que a ellos les viene bien. Gente acá tiene todo preparado cuando llega, al gusto, que lo quieren. Nos dicen, bueno, queremos la merienda a las 6 de la tarde, le servimos a las 6, hay gente que se quiere quedar hasta más tarde. Después muchos pasan por la peluquería, los hombres también se luquean bárbaro últimamente. Así que bueno, la idea es disfrutar. Yo pienso que, digamos, todos los que estamos dentro de un hogar, de que tenemos un papá, queremos que esté bárbaro. Y qué mejor que hacer un regalo que tenga que ver con la salud, con el bienestar, con el hecho de que la persona se sienta feliz. Cuando uno está feliz, es mucho mejor persona. Entonces la idea, creo que tienen que contemplar que Ibiza es una muy buena idea como regalo del día del padre. ¿Cómo tienen que hacer para contactarse con ustedes, para hacer sus reservas, o venir a asesorarse por las promociones para este día tan especial? Bueno, tienen varias formas de comunicarse con nosotros. Entrando a nuestra página, www.ibizaspa.com.ar, allí tienen un formulario de contacto, nos mandan su pregunta, inmediatamente se lo contestamos a través de Facebook, que nos buscan como Ibiza Spa, o nos pueden llamar al 432 40 66, que hay una asesora telefónica que le va a dar absolutamente toda la información que pidan, o vienen, nos visitan, que es lo que más nos gusta, en Avenida Mate de Luna 3470, les hacemos un circuito, una recorrida por el spa, les mostramos todo, estamos con habitaciones nuevas, te cuento, con unas VIP fantásticas, porque por ahí hay papás que quieren un masaje simple y en un box, o hay habitaciones donde el papá después puede quedar relajándose, durmiendo, con baños privados, bueno, con hidromasaje, que tienen todo a disposición, es cuestión de ver, los bolsillos pueden ser de todo tipo, a veces me pasa que me encuentro con gente y me dice, ay, pero que Ibiza, que es un spa, que es caro, nada que ver, yo les sugiero que nos llamen, es súper accesible, y permíteme que salga del tema del Día del Padre, estamos con unas promociones bárbaras, en peluquería, en todo lo que es manos y pies, durante la semana, que por ahí son días de menos asiduidad de la gente, así que entren, llamen, pregunten, vengan, visítenos, porque hay de todo y para todos en Ibiza Spa.